Siete de tres minutos de la noche, hasta ahora establecemos un contacto con el estado de Zulia en donde se rinden honores a los militares venezolanos caídos en misión. Adelante. Acto con motivo de los honores a los pilotos de la aviación militar bolivariana caídos en el cumplimiento del deber. Fortalecidos en la fe de nuestro señor Jesucristo porque somos hijos. Nos reunimos en el comando de la zona operativa de defensa integral número 11 Zulia. Como la gran familia que somos, integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con verdadero compromiso espiritual para unirnos en oración por el eterno descanso de las almas del capitán Ronald Ramírez Sánchez y el capitán Jackson García Betancourt. Tripulación del avión Sukhoi 30 de la aviación militar bolivariana, quienes dieron su vida en la frontera venezolana. Y que esta entrega y amor por su patria sirva de inspiración y ejemplo diario a quienes cumplimos la función de guardianes de este bravo pueblo y de la República Bolivariana de Venezuela. Que hemos jurado defender hasta perder la vida si fuese necesario. Palabras del ciudadano general de división Tito José Urbano Melián, comandante de la zona operativa de defensa integral número 11 Zulia. Palabras del ciudadano general de división Tito José Urbano Melián, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El capitán Ronald Ramírez Sánchez y el capitán Jackson García Betancur. Tripulación del avión Sukhoi 30 de la aviación militar bolivariana, que se precipitó a tierra durante una misión de resguardo de la frontera venezolana. Estos capitanes fueron acnegados soldados de la patria, combatientes de nuestra aviación militar, quien hoy ofrendaron sus vidas en la defensa de la soberanía patria. En este momento de dolor para nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, honramos la siembra de nuestros compañeros y elevamos voto ante el Creador para que los acoja en su seno y les permita gozar de la luz perpetua de su rostro. A sus familiares, padres, esposas, hijos y demás seres queridos, nuestras profundas y sentidas palabras de condolencia. Su dolor es nuestro y nos unimos solidariamente a ustedes por tan sensible pérdida. El deber cumplido en la sagrada y noble misión que un día prometieron ante la República en presencia de nuestra bandera, hoy se ha consumado no en vano. Su sacrificio heroico es una muestra de su gallardía, su entrega e irreversible convicción por la salvaguarda nuestra patria, de los terribles flagelos que hoy atacan a nuestra armada Venezuela. Asimismo, resaltamos que tal y como lo expresó el ciudadano ministro del Poder Popular para la Defensa General en Jefe, Vladimir Padrino López, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana continuará batallando sin descanso todos los días del año para garantizar nuestra soberanía e independencia, combatiendo con firmeza los infames flagelos del narcotráfico, el paramilitarismo y demás delitos que se cometen en la región fronteriza colombo-venezolana, con el firme propósito de construir una nueva frontera de paz, bienestar, seguridad y desarrollo para todo el pueblo de Venezuela. Palabras del ciudadano gobernador bolivariano del Estado Zulia, Coronel Francisco Javier Arias Cárdenas. Señor General de División, Comandante de la SODI, Tito Urbano, señores generales, integrantes y almirantes, integrantes del alto mando del Estado Zulia, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hermanos oficiales del Grupo 15 de la Aviación Militar Venezolana presentes en este acto, soldados, hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, compañeros del Poder Popular que se apersonaron aquí rápidamente para acompañarnos y para compartir este acto que es una manifestación de fe y es una manifestación de fuerza de nuestro pueblo. Decirle desde aquí, desde el Zulia, a todos los integrantes del componente de aviación militar venezolana que está tan arraigado entre nosotros, que está tan firme en la base aérea Rafael Urdaneta, que es parte de la historia de la región Zuliana, decirle desde aquí a los que están con nosotros en el Estado y a los que están en otras regiones de Venezuela, del agradecimiento, de la fe, de la solidaridad y de la compañía. Del respeto por el valor de los jóvenes capitanes, Ronald Ramírez Sánchez, Jackson, García, Betancur, para ambos desde las entrañas de nuestro pueblo, desde la fuerza de nuestro pueblo, integrado en la voz y en el sentimiento de Chávez, con la historia unitaria de pueblo y ejército, de pueblo y fuerza armada, nuestro sentimiento de solidaridad, nuestra compañía, nuestro pesar y nuestro dolor es para encumbrarnos, es para tomar ese ejemplo, el ejemplo de la dignidad, el ejemplo de quienes no hacen ninguna concesión a la vagabundería, a la sinvergüenzura, a la maldad de quienes afectan la vida en la frontera, a los paramilitares, a los que practican los vicios con el contrabando. Frente a todos ellos se levanta la fuerza armada y se levanta el pueblo junto a su fuerza armada, como nos enseña el propio himno del ejército. Es la sangre del pueblo, la sangre de nuestra fuerza armada, es compromiso de patria lo que tenemos aquí, honor y gloria a los jóvenes capitanes que entregaron su cuerpo y levantan la llama de la esperanza para el pueblo de Venezuela, de parte del pueblo del Zulia, de toda la gente buena y noble de esta tierra. Tenemos muchas razones para ganar esta batalla y estos héroes de la patria son una razón más, unidos alrededor de nuestro comandante en jefe, del presidente Nicolás Maduro, del alto mando de la fuerza armada nacional bolivariana, el pueblo y el ejército hacia la victoria. Levantaremos como Girardot el estandarte de Venezuela, levantaremos en Venezuela como nuestros libertadores, la esperanza de la patria en libertad y en dignidad, que es el resultado de esta batalla que estamos dando, incansables, en la frontera venezolana. Honor y gloria para siempre a los héroes de la aviación militar venezolana, a los dos capitanes que entregaron su alma en esta lucha por la verdad y en esta lucha por la dignidad. Minuto de silencio. Minuto de silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha concluido el acto. Muy buenas noches.